Tres delincuentes fueron abatidos al enfrentarse con funcionarios de la división contrabandas del CICPC frente a un edificio invadido en el boulevard de Sabana Grande aquí en Caracas. Euclides Sotillo con la información. Horas de terror, vivieron la tarde este martes comerciantes, vecinos y peatones del transitado boulevard de Sabana Grande, luego que tres integrantes de la banda del Luigi, dedicada al robo de vehículos y al cobro de vacuna a comercios de esta zona, se enfrentaran a tiros con funcionarios de la policía científica. El hecho se registró a las afueras de la residencia Manaure, edificación invadida y escondita de estos sujetos, ubicada a pocos metros de la salida de la estación Plaza Venezuela del metro de Caracas. O sea, todo el mundo cerró las tiendas, la gente se metieron, o sea, nosotros solamente estábamos esperando saber qué había pasado. Lo que escuchamos fue los tiros y al escucharlos mi mamá y yo nos escondimos porque evidentemente no nos podemos asomar. Lamentablemente en ese edificio viene el tiroteo porque cada rato se están agarrando a plomo con la policía y uno viene transitando con su familia y es triste que en plena Sabana Grande, en el corazón de Caracas, susciten problemáticas como esta. Los delincuentes abatidos quedaron identificados como Osmar Galíndez, Julio Martínez y Yornique Guzmán. Eran buscados por el homicidio del agente del 6 CPC, Ernesto Ferreira, de 28 años, ocurrido el 5 de julio del año pasado en San Bernardino, y por el crimen de la joven Stephanie Benzaken, de 19 años, quien fue asesinada junto a su padre cuando retornaban a su residencia en la Florida el pasado 17 de julio. La policía científica no descarta en las próximas horas realizar otros allanamientos en la Gran Caracas hasta dar con el paradero de los demás integrantes de esta banda criminal. En Sabana Grande, Euclides Sotillo, Noticiero Benevisión.